Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de matefácil, en este vídeo voy a resolver la integral de x por dx entre x cuadrada más 4 mediante el método de cambio de variable, esta integral ya la había resuelto antes en un vídeo pero mediante el método de completar la derivada y es un método que a muchos se les complicó ahorita voy a decirles al final por qué, pero bueno para resolver este método por cambio de variable lo que vamos a hacer es poner lo que aparece abajo de la fracción como una nueva variable que vamos a llamar v v va a ser entonces x cuadrada más 4 a partir de aquí vamos a obtener el valor del diferencial de v derivando esta expresión que aparece en el lado derecho la derivada de x cuadrada es 2x y la derivada de 4 es 0 así que ya no se pone aquí nada nada más se pone el 2x y se multiplica por el diferencial de x ahora vamos a notar en nuestra integral que en la parte de abajo como aparece x cuadrada más 4 ya vamos a poner en lugar de eso una v y en la parte de arriba tenemos x por dx que es lo mismo que tenemos aquí si quitamos este 2 de aquí o sea este 2 de aquí está de sobra si queremos sustituir aquí hay que quitar este 2 y ese 2 lo podemos quitar muy fácil simplemente el 2 está aquí multiplicando vamos a pasarlo dividiendo al lado izquierdo y nos va a quedar que debe sobre 2 es igual a x por dx así que en lugar de x por dx vamos a poner debe sobre 2 en la parte de arriba al sustituir todo eso nos va a quedar así integral de debe sobre 2 sobre v bueno aquí este 2 es una constante y recordemos que las constantes que están multiplicando o están dividiendo podemos sacarlas de la integral en este caso este 2 está aquí dividiendo a db si lo sacamos de la integral debe seguir dividiendo o sea aquí está en el denominador de una fracción y al sacarlo debe seguir en el denominador de una fracción vamos a sacar entonces el 2 en el denominador de una fracción y va a quedar así el 2 en el denominador y arriba vamos a completar con un 1 en el numerador para que esto sea una fracción no podemos poner el 2 en el denominador sin dejar nada arriba hay que poner un 1 para completar entonces el 2 sale como un medio y ahora tenemos la integral de db sobre b esta integral se resuelve mediante una fórmula que pueden encontrar en mi formulario de integrales les dejo el link en la descripción si no tienen el formulario y la fórmula es esta de aquí la integral de db sobre b es igual al logaritmo natural de b entonces en lugar de poner integral de db sobre b vamos a poner el resultado que es logaritmo de b y ese tiene que estar multiplicado por un medio entonces va a quedar así un medio de logaritmo natural de b y hay que agregar la constante de integración siempre cuando terminamos de integrar ahora aquí no hay que dejar el resultado en términos de v hay que regresar a nuestra variable original que era x para eso vamos a sustituir de nuevo el valor de v el valor de v es igual a x cuadrada más 4 así que en lugar de v vamos a poner x cuadrada más 4 y cuando se trata de un logaritmo natural hay que ponerlo entre valor absoluto bueno en este caso x cuadrada siempre es un número positivo cualquier número elevado al cuadrado es positivo y si le sumamos un número positivo sigue siendo positivo así que esta expresión es positiva en este caso podríamos omitir el valor absoluto y poner unos paréntesis pero eso solamente es en el caso en el que sabemos que lo de aquí siempre es positivo de cualquier manera si eso se les complica verlo también es válido siempre poner valor absoluto y no pasa nada es lo mismo entonces por eso es que yo pongo valor absoluto y así ya no se complican siempre que tengan un logaritmo natural el argumento del logaritmo natural debe de estar entre valor absoluto bueno este de aquí es entonces el resultado final de esta integral bueno ahora les propongo a ustedes los siguientes dos ejercicios resolver la integral de x cuadrada de x entre x cúbica menos 7 mediante el cambio de variable esta de aquí es muy similar a la que acabamos de ver y también resolver la integral de cotangente de x por dx mediante el método de cambio de variable para esto van a necesitar utilizar una identidad trigonométrica que es el cotangente de x es igual a coseno de x entre seno de x así que en lugar de escribir cotangente de x esto se va a poner como una fracción con el coseno de x arriba y el seno de x abajo y a partir de ahí pueden aplicar el método de cambio de variable los invito a que resuelvan estas dos integrales y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su resultado si les gustó este vídeo apoyarme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios